... Continuamos en Zona Sur Deportes y en este caso va a ser un placer hablar de Temperley de este momento de Temperley buscaremos definiciones, estamos con un invitado especial pero lo presento a Juan Pablo Marrón para hablar del celeste como se manejan las ansiedades y tantas otras cosas más, evaluaciones futbolísticas también. ¿Qué tal Juan Pablo? Bien, ¿cómo te va Eduardo? Temperley ha tenido su última presentación en Ingeniero Maswich frente al Deportivo Armenio un partido que terminó empatado 0 a 0 en el cual nuevamente el conjunto celeste dejó entrever tal vez su capacidad ofensiva de creación o de volumen de juego algo que se ha producido crecientemente en el certamen, que tuvo puntos muy altos como hemos repetido aquí, frente al Deportivo Morón frente al Magro, también en momentos del partido frente a Nueva Chicago y que nuevamente en los primeros minutos de juego Temperley parecía llevarse por delante a su rival lo que sucede después es esta magra racha adversa de la definición que se le está volviendo en contra al equipo no poder concretar todo lo que realiza tal vez el defecto más notorio si se quiere o que muchos notamos de este conjunto de Temperley es no poder concretar todo lo que realiza que en caso de hacerlo obtendría mayores ventajas en el partido muchos jugadores luego reconocen una vez terminó los entrenamientos que ante esa adversidad en la nulidad de la generación de situaciones a uno se bajonean un poco o se pierde la confianza o baja el nivel y Temperley en algunos partidos termina sufriendo cuando por ahí no era necesario digo, siendo superior al rival por ahí no era necesario sufrir resultado del partido 0-0 0-0 frente a Armenio donde Temperley por un momento por ahí perdió un poco a Cisterna creo que fue uno de los jugadores más interesantes del partido uno de los enlaces que tiene el Deportivo Armenio o no enlace definido pero sí el hombre más creativo del equipo rival por ahí lo perdió un poco tuvo una que otra aproximación en el conjunto local Gastón Meineri no tuvo el mejor de los arbitrajes no fue tan polémico ni siniestro como el de Gabriel Guillabume en Ezeiza pero tampoco fue la mejor de las participaciones y termina siendo un partido chato tal vez que no escapa el nivel de la B metropolitana que iremos analizando luego donde hay mayoría de empates y mayoría de resultados 1-0 Ya presentamos al invitado de hoy el Zona Sur Deportes pero escuchemos qué sucedía luego del partido estas declaraciones Por ahí me pasa que de técnico se empezaron un poquito más a la cadena que de jugador pero bueno lo anterior creo que fue justificado y yo creo que tengo derecho a reclamar por ahí sí le dije le faltaba el bonete porque pasaba a tener un cumpleaños estaba más preocupado por lo que pasaba afuera que adentro me equivoco me hago cargo pero prefiero tirar un chiste capaz irónico es irónico porque mentiría si dijera antes podía decir otra cosa me maté pero bueno me hago cargo que me maten que me peguen ya está yo laburo seguiré intentando jugar al fútbol ustedes lo escucharon al flaco Vivaldo Jorge Vivaldo técnico de Temple y lo tenemos aquí para hablar más en extenso qué tal Jorge bienvenido qué tal muy bien bueno qué es lo más difícil ganar en este fútbol de hoy o lidiar con ciertas cosas yo creo que ambas yo creo que ambas pero es verdad como hablaban ahí anteriormente ustedes es una divisional donde impera una paridad en el juego en los esquemas un campeonato que hasta por momentos se torna demasiado mezquino y yo creo que tengo que aprender tengo que aprender ese vuelco que di alguna vez como jugador que pasé de ser un juego muy temperamental a transformarme en alguien muy tranquilo más moderado y quizás que piensa más digamos en una situación como técnico lo mío fue una ironía fue castigada como tal pero son cuestiones que un entrenador tiene que saber disimular callarse es muy difícil es complicado pero seguramente voy a poder lograrlo hablabas de mezquindad ya metiéndonos en lo futbolístico tus equipos no son mezquinos no te permitirías nunca jugar guardando determinada herramienta o elemento que tenés en el plantel ¿se puede combatir con esas armas hoy en esta divisional? sí, hay equipos que juegan bien yo creo que Sarmento para mí juega bien lo veo un equipo inteligente un equipo que me parece que cuando lee que no puede ganar el partido no lo pierde y lo sabe cerrar y eso es muy bueno Defensores de Begrano para mí juega bien al fútbol intenta jugar es ordenado Chicago vos te das cuenta que es cauto cuando tiene que serlo pero que intenta ganar los partidos o sea el equilibrio del que tanto se habla no, 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 no intenta jugar al fútbol tiene jugadores lo tiene a Casado a Zagarian tiene jugadores que también son interesantes hay, hay, hay pero bueno después a veces enfrentas esa realidad con un equipo armado con una buena línea de cuatro con una línea de cuatro volantes que te esperan que por ahí no tienen la obligación que tenés vos que por ahí la gente tampoco te pide y te dese ese compromiso entonces se defienden y lo saben hacer yo por ahí lo que no me gusta mucho de esta divisional que he comentado ahí afuera son equipos que se dedican a hacer tiempo y a ensuciar el partido digamos lo desleal ¿no? exactamente el fingir, ensuciar pero hay grandes jugadores se puede jugar bien esta división yo sigo defendiendo eso o sea son divisionales que da gusto si uno le va encontrando la manera ¿no? y logró lo que hizo el Boy cuando ascendió que realmente jugando al fútbol lo pudo lograr y jugar bien me parece a mí que también es ser inteligente jugar bien no es siempre atacar y desprotegerte sino también saberte defender ser aplicado en las pelotas paradas que tiene un valor preponderante en la divisional y en todo el fútbol mundial porque uno ve fútbol y hasta en Inglaterra se hacen goles a balón parado se ganan partidos entonces son cuestiones que uno también tiene que tener ahí y hacer mucho en cambio el resultado más repetido de la categoría es el 1 a 0 en 46 oportunidades se repitió hay más empates que triunfos locales y visitantes 52 46 triunfos locales 40 visitantes hay un parejismo que en realidad es asombroso los que proponen algo distinto ¿son los menos? y si son los menos ¿les sale más caro todo? no, puede ser no, pero hay equipos que a ver eligen jugar de determinada forma y también le da resultado o vas a criticar a Merlo o vas a criticar a Italiano ¿me entendés? o vas a criticar por ahí al mediante Brom hoy en día no, están logrando algo teniendo lo que me falta a mí mucha efectividad ellos tienen 3 situaciones de gol y te convierten en una o dos yo tengo 10 y hago una de vez en cuando entonces es un problema el déficit más grande que creo yo que tiene tiempo a solucionar como también gracias a ellos hemos solucionado el tema que nos habían convertido muchos goles a balón parado la buena mayoría el equipo ahora lo ha resuelto lo que no quita que te puedan volver a hacer un gol de pelota parada pero al menos esa tensión y esos cambios que fuimos formando no han dado resultado entonces ahora estamos trabajando tratar de que no se cree un karma como yo no quería que en ese momento se le cree un karma de que hay un buen equipo que no iban a hacer siempre el gol de pelota parada no, yo les mostré a los jugadores que hay goles de pelota parada en todos lados el tema es estar concentrado un poquitito más tratar de tomar un poco más de pelota parada cambiamos de hacer alguna zona mixta a poder hacer hombre quiso en determinadas maneras y no ha dado un buen resultado ahora separabas bien las cosas que no te pongan el rótulo de que sos tal cosa porque no te apartas más de eso cuando decías que la desconcentración era la que le llevaba de pronto a algunas situaciones para bueno, que le convertían ¿cómo saliste de eso y cómo saldrías de la sequía de goles? digo, hay una fórmula ¿qué es lo que venís viendo vos? claro, yo digo mirá nos estaban convirtiendo muchos goles a pelotas paradas entonces lo primero me parece fue charlar explicarle a los jugadores y ellos no entendieron que no se tenía que crear un karma de que era una situación natural, forjada pero que nosotros teníamos que resolver porque si yo agarro a todos mis a ver, si yo como arquero antes salía mal en un centro y mi técnico me tenía toda la semana tirándome centro, centro, centro si yo no soy un tipo fuerte anímicamente se puede llegar a transformar en un género de desconfianza y si tengo problema no sé son circunstancias hay que trabajarlo lo trabajamos lo resolvimos lo volví a trabajar un poquito en la otra semana y ahora capaz que lo estoy trabajando más que nunca que no andas en pelotas paradas lo laburo más que nunca y me da resultado entonces ahora quiero generar la confianza que un delantero puede errar dos o tres goles pero que no te genere que si erra dos goles al tercero voy con desconfianza andá convencido que es gol si lo erraste no importa a ver, yo digo erraste pero errarlo convencido no a medias o sea lo peor que te pasa sin que haya determinación elegiste pero no si le pego fuerte me lo sacas no, decidí bum fue gol bárbaro no fue no importa y andá por la próxima y andá por la próxima al menos lo que yo quiero generar está perfecto está perfecto es bueno el mensaje porque digo tratándose de un equipo joven sí equipo joven hablábamos en la previa del programa que a futuro creo que le va a dar muchas satisfacciones y bueno inclusive se las puede dar en el presente seguro sí es la idea me parece me parece que que es bueno que el mensaje prevalezca también prevalezca también la manera de decir las cosas tener un enorme potencial como el que tiene Temperley sería una lástima no poder plasmarlo en los puestos ahí de vanguardia Temperley tiene que estar mejor posicionado por lo que genera es difícil ser técnico de Temperley sí, sí que es difícil sí que es difícil porque es un club grande un club que que viene de de una quiebra no hace tanto tiempo y eso te genera muchos desfasajes gente que por ahí no tiene gran cantidad de dirigentes entonces se siente es complicado es grande es un club grande un club de mucha vida social yo no sé cuántas instituciones tienen todas las actividades que puede llegar a tener Temperley entonces se da eso y la obligación futbolística de lograr una buena campaña lo bueno es que no se están dando pasos agigantados no es que igual más tiramos un equipo por la ventana al contrario tenemos un presupuesto de los más bajos de la divisional pero eligiendo bien los jugadores y y después bueno tenemos falencia hay falencia hay falencia ¿se pueden corregir? se tienen que corregir se tienen que corregir porque son falencias que no le pueden pasar a una institución como tú ¿me entiendes? en detalles en cosas en campo de juego por lugar de entrenamiento o en organización a eso claro te hablo de la primera como te hablo de inferiores que es complicado porque todo te genera la falta de recursos Temperley que saca tanta cantidad de jugadores que tiene tan buenos resultados y que labura muy bien en inferiores porque ahora fíjate que vas al polideportivo lo están haciendo nuevo lo están levantando salió campeón en cuarta salió campeón en cuarta pero si tuviera 3, 4 canchas para entrenar de hecho yo no la tengo ¿me entiendes? yo no la tengo entonces vos tenés que estar programando todo de esa forma de esa manera así que esperemos que sea una de las cosas para hay planificación pero hay que salvar algunos detalles que no se pueden pasar por alto mirá hablaste de planificación estamos hablando de una divisional donde vos recién el día lunes será cuando jugás a la noche ahí tenemos hablado del sistema vos te preparás para jugar un saludo y jugás un marco y después tenés que jugar en cuatro días entonces para mí es muy desprolijo yo creo que se podría armar con dos o tres fechas de anticipación como saben los de primera división cuando van a jugar tres fechas pero bueno siempre se barra un poquito bajo el fondo bien perfecto te propones algo ya ha comenzado el campeonato es muy distinto como técnico imagino que harás como hacen los clubes una vez por año memoria y balance todas las semanas y uno se va replanteando objetivos y me parece que es sano tener metas cortas no volverse loco con bueno yo creo que este Tempel le tiene que salir campeón o el próximo va a salir su campeón como son esas metas cortas como va rediseñando un poco el desafío el desafío de Tempel y por donde pasa planificamos partido a partido y mes y a veces hay cuatro o seis partidos en el mes determinada cantidad de puntos sirviendo cómo van evolucionando las cargas en cuanto a los entrenamientos físicos y tácticos la capacidad cambió mucho lo que te propusiste al comienzo del torneo y lo que pensás o deseás ahora de Tempel ¿sabés que veo? que he crecido como entrenador que le he encontrado a la vuelta algunas cosas como nos pasó en su momento contra contra Social Español donde jugamos un partido que jugamos mal pero resolvimos situaciones ¿no? hoy ya Tempel no es un equipo largo hoy es muy complicado que te ganan una segunda jugada eso lo supimos resolver después hay días que te levantas y no jugás bien no hemos jugado bien contra Santelmo y no tenés que poner la excusa de la cancha del rival que existió existió por la cancha influenciaron esas cosas claro claro que también arrancaste perdiendo 1 a 0 a los 10 minutos y bueno pero no lo supimos resolver no tuvimos el juego no tuvimos la decisión por momentos entonces esas cosas las terminás pagando cara pero en un torneo donde son tantas fechas ¿no? y apenas ha pasado un tercio de campeonato un poquito más de un tercio a ver vamos bien en cuanto al juego pero creo que tendremos que tener al menos 4 o 5 puntos más mirá esos dos partidos que él te dijo que no liquidamos uno con Morón y otro con Chicago nos implicaría hoy tener 4 puntos más y ya cometió 3 puntos teníamos posicionado de otra manera Chicago tendría dado un punto menos y que Temperley mereció ampliamente liquidar sobre todo el del Deportivo Morón que fue una diferencia muy marcada muy marcada fue terrible fue terrible y terminás sufriendo así la verdad que que dolió muchísimo ¿a ese se paga por ser un equipo joven? mirá me tocó jugar en equipos jóvenes de edad y maduros y me tocó jugar en equipos gente muy grande y poco inteligente en mis 22 años de profesional entonces yo creo que uno logrando un mix hoy teniendo un Pajés un Jesús Díaz un Busto Montoya un Kribelli que ya es un arquero consolidado en la división te da que Kribelli Kribelli es un joven grande sí señor para mí un arquero con un futuro enorme yo lo digo siempre yo quiero más de él quiero más se lo digo él lo sabe quiero más en el sentido que quiero que le vaya mejor está atajando barba un gran profesional por uno también lo elegido como capitán y aparte sabe que detrás de él tiene un gran arquero como Medina como Medina si no estás vos si no no ya estoy digo hablaste de individualidades del arquero a qué jugador notás que le falta explotar y que seguramente se lo decís en la semana cree en vos dale para adelante uno de los que más condiciones tiene que explotar es Urcino Urcino es un jugador distinto porque aquel se dé cuenta que yo creo que es un auto con caja de cesta y él ha llegado hasta la quinta tirá la cesta alguna vez claro liberate exactamente lo mismo con Carrera que está jugando realmente bien Luis López claro de Luis López esperás mucho más sí yo creo que tiene condiciones para ser un jugador puede ser un jugador de primera división o es muy y te lo contento fácil te lo contento fácil ¿cuántas situaciones de gol tuvo en este campeonato Luis López más o menos? bastantes más de 10 más de 10 seguro hizo 3 goles tiene 3 goles si hubiese hecho la mitad ya estaría hablando el equipo de primero a ellos lo estarían buscando porque juega bien porque tiene buen porte juega el cabecilla bien aguanta la pelota tiene todo es muy joven por eso está rando gol tampoco le pidan a Luis López que haga lo que pueda hacer un Basambera con 15, 20 años lo que pasa es que por ahí la gente se confunde porque en su arranque hizo tantos goles hizo alrededor de 7 tantos entrando en segundos tiempos sobre la hora sí, es verdad por ahí como que dejó una marca en ese sentido pero él sabe que yo yo lo respaldo creo muchísimo en él y estoy esperando que pueda que pueda empezar para tener confianza yo en él la tengo yo creo que él tenga la confianza él es el que tiene que convencerse lo peor es cuando vos ponés la confianza en vos mismo eso es lo peor que te puede pasar entonces yo la tengo y la tengo en todo y de hecho detrás de él hay buenos jugadores porque Damian Salvatierra es un buen jugador porque se me está recuperando Paco Prado que es un jugador diferente porque Benítez también cada vez está lo que pasa es que hay chicos que venían de 6 meses de no jugar bueno ahora desgraciadamente hoy se volvió a resentir Sanelo que para mí es un jugador que también me da un recambio importante el Brito está asomando necesitaba hacer una pretemporada porque él venía de jugar un torneo argentino B de jugar en la C en la D entonces ahora que está trabajando a un nivel profesional se nota que está pegando un quioco estos detalles que contaba siempre digo que al hincha le hacen bárbaro porque uno no tiene como hincha por qué conocer qué es lo que pasa en el día a día y el técnico en algunos casos uno puede señalarlo o marcarlo o decir se encapricha con tal jugador o no le da la posibilidad a otro hace poco tiempo estuvo Falcioni aquí y bueno el público de Banfield lo apuraba a James Rodríguez decía pero por qué no lo pone en otros torneos donde a Banfield no le salían las cosas y dio una explicación muy concreta a Julio dijo está muy verde bueno el tiempo aparentemente y lo tenés visto a Banfield le ha llegado a James Rodríguez o sea que el técnico es el que está en la semana con los jugadores el que habla el que sabe de flaquezas y de virtudes de cada jugador por eso es bueno que comente este tipo de cosas y elegir a veces los momentos para poder ponerlo a veces no podés porque la realidad la situación te lleva a tener que quemar etapas pero lo han hecho lo han hecho y están muy bien vos lo ves a un guiñazú que con 18 años parece que tuviera 20 años Juan tiene carácter yo creo que es otro de los jugadores que tiene un futuro enorme que puede jugar tranquilamente de volante como lateral derecho y lo ha hecho muy bien y bueno tenemos ese equilibrio un mix de gente joven y gente con experiencia antes no nombraba Quiñones que también es un jugador de experiencia un tipo un gran profesional y eso nos da ese equilibrio que estamos buscando la gente también espera por lo menos por su trayectoria te cambio la tónica y te la llevo al revés ahora de Luis López porque es joven de Bustos Montoya porque es grande digamos también se espera más lo que pasa es que Tati a ver si vos estás esperando un goleador de Bustos Montoya ocasionalmente hace goles pero él juega mucho para los rivales aparte yo digo también te puedo decir cuántas situaciones de gol clara tuvo Bustos Montoya ninguna ninguna hizo un gol porque es a Tucho como un marquero él juega mucho para Luis genera espacio aguanta la pelota hace el descanso hasta si querés es un media punta pero llega el gol pero llega el gol cabecea bien y todo él también vino de 6 meses de inactividad tuvo una lesión en el medio y hoy está bien yo considero que está jugando muy bien que está haciendo un trabajo muy importante es guapo aguanta la pelota es un tipo que se sacrifica al 100% y a veces hay partidos en donde también él podría jugar los 90 minutos pero a veces apostás a poner un tipo fresco como Salvatierra o como Benítez en los últimos minutos le mata tiene ese recambio temprano lo tenés que saber aprovechar Sanelo entra en el segundo tiempo y cambia el partido y por ahí jugando de entrada no lo logra pero bueno son esos momentos que tienen los jugadores yo quisiera si Sanelo jugaría 60 minutos como jugador sería muy tonto si no lo juegas ¿me entendés? pero bueno cuando ha jugado titular tal vez no ha rendido como rindió cuando lo ha ingresado en los segundos hay jugadores que tienen que por más que no esté jugando hoy Sergio López para mí es un jugador titular un jugador importante pero bueno tenés que buscar la forma y los momentos y ver qué características nosotros por un momento jugamos con cuatro delanteros porque Carrera es un delantero más con la taca y Urcino también y lo fue en toda su trayectoria inferior claro y yo era el libero yo creo que Urcino y que Carrera lleguen al gol y que uno de los dos cinco también Flaco para ir cerrando hablaste de muchos jugadores que nacieron en Temperley eso yo creo que son de las cosas que a los dirigentes les sirve para golpearse el pecho a vos como técnico también no sé te permite ilusionarte ¿no? ¿dónde imaginás a Temperley en la finalización del torneo? yo creo que está entre los cinco primeros para clasificar sueño con verlos primero sueño con Salín Casper aún todavía lejos ¿qué hace cinco gente de Temperley? que este equipo va a madurar y lo va a lograr y lo va a lograr porque tenemos el material depende mucho de nosotros a ver ¿qué análisis hago yo hoy de Temperley? y si Temperley concretaría el 25% o 30% de lo que genera estaría primero segundo o tercero es cuestión de un clic exactamente en un año ¿dónde te imaginas? digo voy a tu carrera de técnico mi sueño va a estar en Nacional B dirigiendo a Temperley ahí está sería espectacular os hago campeón y me voy así después no me apuntegan ahí está te va limpito Flaco muchísimas gracias por haber venido y tener las puertas abiertas de Zona Sur Deportes porque bueno es muy lindo poder hablar en estos términos de fútbol no, yo les agradezco muchísimo y bueno la gente de Temperley más allá de que por ahí es verdad hace cuatro hace cinco partidos que no podemos ganar que nos acompañen porque lo necesitamos así le podemos ganar a Flan de Ayer ¿algún mensaje para los árbitros? no, todo bien no, tranquilo que no vayan a los cumpleaños en el partido muy bien Juan Pablo ¿algo más para agregar? y el próximo rival de Temperley después de Flandria será Brown de Aderogé el próximo martes en el Lorenzo de Andilla a las 17 horas va a dirigir Eduardo Gutiérrez que por allí fue cuestionado dirigiendo curiosamente a Brown frente al Mirante de San Justo con Juan Pablo con Juan Pablo y con el Flaco Vivaldo vamos a compartir esta información de Independiente un Independiente que todavía está buscando su norte adelante y el Flaco Vivaldo y el Flaco Vivaldo